Descansa como en los hoteles más lujosos del mundo. Te presentamos Coleccione, la almohada Premium de Soñare, elaborada bajo los estándares de los hoteles más lujosos del mundo, con diseño original patentado y con certificación Hotel Boutique. Su cubierta de tejido BioLux, 65% eucalipto y 35% bambú grado ultrafino, proporciona el balance perfecto de frescura y confort. Su relleno único con tecnología MicroFusion de efecto termorregulador y la perfección en su construcción y diseño ergonómico, la convierten en la primera almohada de edición limitada y la más exclusiva del mundo. Sé uno de los afortunados en disfrutar de una lujosa experiencia de descanso con la almohada Soñare Coleccione. Soñare, es un sueño.